Comparten un video de vigilancia de Mimo Garden Center en Northeast 73 Calle y Biscayne Boulevard que capturó momentos en los que los testigos dijeron que un hombre golpeó a otro hombre y lo hizo caer sobre el tráfico que se aproximaba. Los investigadores dijeron que la víctima caminaba con su esposa cuando Enrico Lloyd Desbarins, de 27 años, vino por detrás y atacó al hombre, quien luego fue atropellado por un vehículo que no se detuvo. El conductor de esa camioneta, Audi Negra, siguió su camino dejando a la víctima en medio de la calle con una pierna rota y graves cortes en la cabeza según un informe policial. Los policías de la ciudad de Miami atraparon a Desbarins, quien dicen que huyó de la escena cuando se enfrentó a un juez del condado de Miami-Dade en el Tribunal de Fianzas. Se reveló que este no era el único ataque violento de Desbarins. Diez minutos antes, los investigadores dijeron que golpeó a un hombre dentro de un McDonald's en Northeast 82 Calle y Biscayne Boulevard, además de atacar a una anciana que trabajaba allí. Sin embargo, Desbarins negó las afirmaciones. La víctima que fue atropellada por ese automóvil fue transportada al Jackson Memorial Hospital y se espera que sobreviva sus heridas, al igual que las otras dos personas que fueron atacadas en ese McDonald's. La policía busca al conductor que se dio a la fuga. Cualquier persona que tenga más información sobre este caso, debe llamar a Crime Stoppers del Miami-Dade al 305-471-8477. Y en otras noticias, un hombre de Port Salerno, acusado de dispararle a su esposa embarazada en el año 2020, enfrenta un cargo de homicidio involuntario. El subjefe John Budensig de la Oficina del Alguacil del Condado Martin dijo que los investigadores trabajaron en el caso común homicidio desde el primer día y después de una investigación de un año y cuatro meses, determinaron que fue un accidente. Budensig dijo que discutieron sus hallazgos con la Oficina del Fiscal del Estado y los funcionarios acordaron que el homicidio involuntario era un cargo apropiado. Según la Oficina del Alguacil, los agentes se detuvieron en la casa de Alex Robb el 4 de noviembre de 2020 y encontraron a Robb afuera con su hijo en brazos. Robb dijo a los agentes que pensó que su esposa embarazada era una intrusa y que accidentalmente le disparó y la mató. Los detectives descubrieron durante la investigación que Robb era un cazador. Los agentes dijeron que la esposa de Robb estaba embarazada de seis meses en el momento del tiroteo y que los médicos pudieron dar a luz, pero el bebé murió días después. Y en entretenimiento se estrena la película de comedia y horror Estudio 666, la legendaria banda de Rock Food Fighters se muda a una mansión en Encino inmersa en la espeluznante historia del rock and roll para grabar su muy esperado décimo álbum. Una vez en la casa, Dave Grohl se encuentra lidiando con fuerzas sobrenaturales que amenazan tanto la finalización del álbum como la vida de la banda. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ever since we moved into this house, my mind is flooded. We all have writer's block. This is not just a creepy rock and roll house. It allows spiritual entities to cross into our world. Oh my god! Dude has got one flu over the cuckoo's nest crazy. It's this place, man. Let's finish the track.